¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y me entremos aquí en un nuevo game de esta casa Nos encontramos en una nueva partida en live Pero antes si te suscribes, déjalo aquí en tu comentario Porque si no, pa' que brother Antes de todo, yo soy Talincrazy Y hoy os voy a dedicar este vídeo, gente Con un montón de información que yo creo que os va a parecer Muy, muy, muy interesante, ¿vale? Estoy jugando en live, lo primero, vamos a irnos a carretes ¿Por qué? Pues porque ya sabéis Que esta ciudad la reventaron Y ha caído una especie de bloque ¿Vale? De hecho se llama así en el minimapa De acuerdo, lo principal Este bicho, este mastodonte Ha parido una cosa que os va a quedar Bastante clara, ¿de acuerdo? Lo primero, es una ciudad Tú dirás, Talincra, ¿de dónde has salido esta ciudad, compañero? No te preocupes, esta ciudad te ha salido de una persona anónima Como tú y como yo, que la has desarrollado En su modo creativo En la categoría bloque Si tú te vas a tus islas, vas a encontrar las cuatro islas principales Las cuatro islas invernales Y vas a ver dos Que son tituladas bloque ¿De acuerdo? Tú entras ahí ¿De acuerdo? ¿Qué tienes que hacer? Construir Hacer algo bonito Ya estáis viendo cómo es el nivel, gente Esto parece una ciudad extra O sea, es que esto no Aparentemente no es de una persona anónima Esto parece que es de alguien Que sin duda alguna le ha metido bastantes horas Al modo de edición Al desarrollo de videojuegos A lo que sea, ¿vale? Esto es una auténtica gozada, ¿de acuerdo? Tiene muchos puntos ciegos Es cierto, hay un montón de trigo Como que el trigo ha nacido a través de la hierba Y a través del cemento Del suelo y todo eso Y dificulta bastante el gameplay, ¿vale? Pero bueno Lo importante, gente Esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Hay diferentes Hay diferentes cofres Como veis ahora Hay una peculiaridad bastante sana Que es que cuando tú estás apuntándole a algo Cuando tú apuntas a algo Veis aquí en este caso Se ilumina Tal como si estuviésemos en el modo creativo ¿De acuerdo? Vale, bro No me mates Y si me matan Mátame, me da igual, bro No me mates, bro Vale, vale Gente, estamos muertos El caso Vamos a esperar a que esta gente Ok Espero que estos chavales no se vayan de la zona El caso, gente Como veis Esta ciudad aquí Se la ha creado esta peña ¿De acuerdo? Vale, ¿qué pasa? Esto es multiplayer normal y corriente Talen, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo va a durar esta ciudad? Pues no se sabe, gente No han sido muy específicos Por parte de Peak Game Simplemente lo que tenemos muy claro Es que esto ha salido de la comunidad Es un guiño al esfuerzo de la comunidad Y en plan recompensa A lo que la gente cree en creativo Y nada, gente A priori Esto puede parecer una especie de invernadero Sí ¿Qué es lo que sucede realmente? Pues que a modo gameplay No es muy normal Esta ciudad, gente Esta casa Esta cosa que han creado aquí ¿Qué pasará? Que con el paso del tiempo La gente desperfeccionará Todo lo que hacen gente Crearán mapas Que son prácticamente equiparables Incluso a la Zoom Call of Duty Y las cosas aquí van a estar bastante chulas ¿Cómo haces tu talent Para que Epic Game Te pueda coger esto? Vale Tienes que crear Tu cosa Tu ciudad En tu bloque En tu isla titulada bloque Lo que te comentaba antes Y publicarla Con un código Dicho código Se te va a crear automáticamente Cuando tú crees algo ¿De acuerdo? Ese código Lo publicas En tu Reddit En tus redes sociales En donde tú creas conveniente Si por ejemplo Eres usuario de Twitter Pues bueno Pues creas tu cosa Pones tu código en el tweet Y Llamarías ¿Vale? Nombrarías a la cuenta Fortnite España Fortnite España Por ejemplo En Instagram La respectiva A la que haya Fortnite España En otras redes Pues las que Las correspondientes En Reddit Pues simplemente lo creas En el sitio Especificado por Epic Game Y poco más Gente Si pasas todos los filtros Y consideran que tu mapa Está muy guapo Que yo sin duda alguna Creo que hay muy buenos Desarrolladores de videojuegos Aquí en España Y creo que hay mucha gente Que podría llegar a sacarle Muy buen provecho al creativo Y a esta gente Que lo publica El caso Ahora llega Lo interesante gente El título Y la miniatura Fortnite está regalando Cosas totalmente gratis ¿Por qué? Porque hoy ha empezado El evento De 14 días de Fortnite 14 días de Navidad De Fortnite Mejor dicho ¿De acuerdo? Porque a lo largo De 14 días Vamos a tener El reparto Gratuito De regalos Por parte De Epic Game De cara a Si completas un desafío diario Ahora Os explico un poco Cómo va el tema Es totalmente gratuito No requiere tener El pase de batalla Equiparación Algo que nos haya pasado Relativamente hace poco Halloween ¿De acuerdo? Ya sabéis que en Halloween Para la gente Que se lo ocurre De verdad Pues tenían disponible Como podrían ser Por ejemplo El Aladelta Del motor oscuro Este tren maravilloso Con un montón de efectos Procesado Textura Espectacular ¿De acuerdo? Bien ¿Qué pasa? El modelo que van a seguir Con este Fortnite 14 días Es un poco Extraño A priori ¿Por qué? Pues porque desde el principio Ya nos están diciendo Que hay 14 desafíos Uno por día ¿Qué sucede Si tú por ejemplo Haces el desafío de hoy Pero no haces el desafío de mañana? Pues eso no está claro No lo sé yo No lo dice Epic Game Así que no se sabe Problema ¿Y cuál es la importancia De esto que os estoy comentando? Gente Que es lo que me raya a mí un poco Que hoy ha habido Una caja pequeñita Una caja pequeñita Con un lacito rojo Vale Ha sido un graffiti Os lo enseñaré después ¿Vale? Es una bola de navidad Con hojas de rollo De estos famosos de navidad Yo que sé Esto que pincha ¿Vale? Lo verde Es una hoja Vale El caso con un GG dorado En el centro Eso es lo bonito Vale Está guapo el graffiti Tú cuando ganas una partida Pones el graffiti Bien Mola Pero como digo Es la caja pequeña Hay una caja Solamente una Que es dorada Y gigante Ahí yo intuyo Que puede haber O un skin O un baile Que te cagas ¿Vale? Y ahora yo digo Dónde está el problema De la skin Ya sabéis que Actualmente la tienda Se ha puesto la mujer reno De acuerdo con la naricita Y demás El bastón de palote ¿Vale? El camuflaje de palote Y demás ¿Vale? Si van a dar una skin Relacionada con navidad Mal asunto Porque ya tenemos Varias en el mercado Que la gente Pues se podría llegar A equiparar un poco Con la oficial Que diesen Por su parte Pues en plan gratis ¿No? Si llegas al desafío ese ¿Vale? Por otra parte Si en vez de una skin Lo que van a dar Es una a la delta Cuidado Porque ya tenemos El trineo de papá noel Malote ¿Vale? Con envoltorios de armas Y demás Que bueno Es bastante llamativo Porque es en plan Malote Como estoy diciendo Por cierto Menuda rata La que está aquí jugando Loco Esto parece un sprint El cel En vez del fornite Compañero El caso A lo que iba Tanto skin navideña Tenemos en la tienda Como skin O a la delta Navideño Tenemos en el pase de batalla ¿Qué les queda por hacer? No se sabe gente Yo creo que a lo mejor Es un baile muy relacionado Con la navidad No se si tocando la pandereta O vete tú a saber gente Pero sin duda alguna Va a ser algo Que no hayamos visto hasta ahora ¿Vale? Porque sinceramente Con Halloween se la marcaron El tren que sacaron Espectacular gente Te puede gustar más o menos Porque hace mucho ruido Pero espectacular El caso Dicho esto El siguiente reparto De cajas ¿Vale? Os pongo al día La pequeña graffiti Hay otra verde Un poquitín más grande ¿De acuerdo? Y luego hay otra intermedia Que bueno Que sí Que te puede llamar la atención Un poco Pero bueno El caso Yo creo que esto ya por aquí Lo podemos ir dejando Vámonos directamente Ya al panel de los regalos Que yo creo que es lo que más Os va a interesar Que es esto que os estoy comentando Pero con imágenes ¿Vale? Mi cabeza va a tapar La parte izquierda De los desafíos No os preocupéis Porque básicamente No hay nada disponible Simplemente pone ahí Se desbloqueará En un día Dos días O lo que sea Pero bueno Lo principal Opinidad aquí arriba Días De Fortnite 14 días de Fortnite Como veis Hay cajas de regalos ¿De acuerdo? Está la pequeña Que es la azul Con un lazo rojo Eso hoy Ha sido un graffiti Requisito Ir a creativo O unirte Al server De alguien creativo ¿De acuerdo? El caso Te lo creas Inicias sesión Inicias el server Y se acabó Problema Que todo el mundo Lo está haciendo Y servidores No quedan Por lo que veo Porque petan Te pone una cola De espera De unos 5 minutos Yo lo he tenido que hacer En streaming De hecho lo habéis visto Pero bueno Merece la pena gente Porque el graffiti Está guapo El caso Lo que os comentaba El reparto de cajas Están las violetas Que es una zona intermedia Un poco más mejor Que la pequeña Si la pequeña Es un graffiti A lo mejor La verde La verde Si la verde Puede ser incluso Un emoticono Todo guapo Todo currado O la morada Emoticono Y los demás Graffiti No lo tengo yo muy claro Eso gente Pero lo que si Os podéis dar cuenta Es del patrón Que van siguiendo De acuerdo Dicho esto Lo importante Lo que os comentaba antes La gorda Día 6 Aquí es donde está El problema gente No sé Si tú No haces el desafío De mañana Y te haces el de pasado Vas a conseguir La caja verde O si vas a sumar Uno Y te vas a quedar En la caja dos O sea No sé si los desafíos Diarios van sumando O si por ejemplo Yo no hago ninguno Y de repente Pasan 6 días Es el día de la caja gorda Y lo hago ¿Me van a dar La caja gorda O me van a dar La segunda caja? Eso no lo especifica Muy bien Fortnite ¿Por qué? Pues porque por ejemplo En Halloween Tenías que conseguir Un montón de puntos Tenías que pelear Un montón Hasta desbloquear El tren De acuerdo El tren que era Lo máximo El ala delta Lo gordo Lo bueno Aquí me extrañaría A mí que solamente Por hacer un desafío En el día exacto Me diesen una caja importante Con una skin O con un baile O con lo que sea ¿Vale? Porque esto va a ser gordo De acuerdo No sé lo que es Pero va a ser gordo Ojalá se filtre El caso gente Por si acaso De acuerdo Por eso hago este vídeo Principalmente Para avisaros Hacer todos los desafíos No os vayáis a quedar Por favor A un día De conseguir La skin gorda Skin o ala delta O baile O lo que sea Sea lo que sea Va a ser bueno De acuerdo Así que hacer los desafíos Todos los días Gente De hecho esto Voy a proceder A enseñaros El graffiti de hoy Ya que estamos Yo que sé No sé Y a ver Lo tenemos por aquí En teoría Vamos a meternos aquí Por ejemplo Aquí de los primeros Este gente Como veis Está guapo ¿Vale? Caja pequeña De las cajas pequeñas Hay lo menos 3 o 4 Está chulo Las cosas como son gente Está currado Se le ve bonito Y poco más gente Deciros que eso Que nunca he subido un vídeo Después de un streaming De acuerdo Creo que puede ser interesante El hecho de que Cuando haya una noticia gorda Dedique el streaming Si pero luego también Dedique un vídeo Pequeñito Explicando de que va el tema Y creo sin duda alguna Que si llegamos a 20 o 25 likes Me sentiré con mucha más fuerza Para realizar mañana Un vídeo después del streaming ¿Vale? Porque ya sabéis que Ves streaming son largos Hacer un vídeo cuesta ¿De acuerdo? Porque es dosificar Toda la información Almacelarla Escupirla De una forma Para que vosotros No os sintáis Perdido ¿Vale? Que os enteréis De lo principal Y poco más gente Mañana Lo dicho Si hoy sale bien El resultado de este vídeo Después del streaming Y el esfuerzo Me renta Hacerlo Mañana tenemos Día de desafío Mañana es jueves ¿Vale? Habrá un montón de cosas Que explicar Un montón de cosas Por hacer Estaremos en streaming Subiendo los niveles Pertinentes del modo Pase de batalla Y por supuesto Jugando con vosotros Al final del streaming Como casi siempre Y realizando los principales Desafíos ¿Vale? Desde aquí Yo más no puedo hacer Gente Un saludo muy fuerte Desearos mucha suerte Y mucha paciencia Para poder hacer Todos los desafíos diarios Navideños Y a ver si esas cajitas Que quedan por salir Gente Tocan cosas interesantes Porque sin duda alguna Creo que tienen muy buena pinta Repito Caja pequeña Graffiti Y el graffiti Está brutal Increíble gente Es un gran GG ¿Vale? Así que win-win No hay que pagar Es gratis Y te dan 14 cosas 14 regalos ¿Vale? Por lo más gente Un abrazo fuerte Muchísimas gracias Por haber estado ahí Mañana más Sin duda alguna Y darle cariño Al vídeo este Que cuesta trabajo Después de estar varias horas En streaming Centrarse para hacer un vídeo De estos compañeros Y nada Si veo que os gusta el formato Mañana más gente Explicando cuáles son los desafíos O lo que sea que hayamos hecho En el streaming Un abrazo fuerte gente Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!